¡Suscríbete al canal! Para mí me ha gustado ser bombero porque desde chico, cuando veía los carros de bombero, me gustaba ver los carros bombero, dije, cuando sea grande voy a ser bombero. Ya, en el curso que yo entré en los primeros años, hicimos mucho rescate de personas, incendios que hemos tenido, como la Plaza Las Américas, donde fallecieron mis dos compañeros, y también el coma de la Omega Comercial, y así, efectivamente hemos tenido muchos servicios. Y dime, cuando lamentablemente fue la pérdida de los compañeros del heroico Cuerpo de Bomberos, ¿a ti qué tanto te impactó siendo una cercanía ya con ellos? Pues sí me impactó bastante porque son compañeros de nosotros, que hemos convivido muchos años con ellos, y nos impactó a todos, a todos, sintiéndonos que de la vida nos hubiera arrebatado un amigo, dos amigos que teníamos. Cuando ustedes salen a un accidente, un incendio, ¿qué es lo que primero pasa por tu mente? Yo pienso mucho en mi familia, ¿por qué? Porque cuando salimos a un servicio o algo, a lo mejor en el servicio ya no podemos regresar, o algo nos pasa, algo, ya no llegamos con la familia. Es lo que yo no es miedo, sino temor a regresar a mi casa. Una pregunta para finalizar, ¿qué es lo más importante que necesita un bombero para poder estar aquí con ustedes, siendo unos heroicos? Pues estudiar mucho, ¿por qué? Porque tenemos academia, entrenamiento y mucho encuentro físico. Bueno, pues muchas gracias, recuerden que nos pueden visitar en nuestras redes sociales, en Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Mi nombre es Ulises Abimael y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!